No, esto no puede esperar, yo me bajo aquí, lo siento, muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al corre con Willands con el Tito Y hoy lo he cancelado todo porque tengo notición que no puede esperar, pero es lo que no puede esperar de verdad, de verdad es que tal estáis Espero que... ¡Muy bien! Y hoy super trucazo, amigos y amigas, super trucazo Como subirse a esta roca otra vez, ¿cómo conseguir cajas gratis? Ya me lo habéis confirmado, varias personas y cuando la cosa ya me la confirman varias personas Es que la cosa tiene buena pinta, a ver, ¿cajas gratis de qué manera? ¿Por qué he cancelado el desafío que teníamos hecho de... Que os he grabado super hace unos minutos ahí a tope, super divertido del Far Cry que lo tendré que pasar a mañana, vale, lo pondremos a primera hora No os lo perdáis, que espero que os estéis unas buenas risas, pero porque me habéis comentado que se pueden conseguir cajas de operaciones especiales infinitas Podríamos decirlo así, infinitas, amigos y amigas Sí, 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 sé que estáis flipando porque en las cajas de operaciones especiales podemos conseguir todo lo de la tienda, incluido esas gorras que me habéis preguntado hace poco Las gorras de general, ahí las gorras del ejército y todo eso, todos los vehículos, todas las armas, todos los iconos Puede ser el momento de conseguirlo todo gratis, a ver, no está confirmado al 99,9,100%, ¿vale? No está confirmado al 100%, está al 99,9%, ¿vale? Porque yo me fío de otros otros a mil Pero no lo he podido comprobar yo, ¿por qué? Porque el truco requiere abandonar la fuerza operativa Y sabéis que yo no puedo abandonar la fuerza operativa, es la fuerza operativa que está full de la familia ¿Vale? Y si vosotros quisierais salir para hacer el truco y volver o entrar en otra de la familia, ¿vale? Pues bueno, yo tengo que estar ahí dentro, no puedo salir, no puedo salir Pero ¿de qué se trata? Pues esta semana nos... recordad, ¿vale? Que tenemos... hemos tenido casi un mes Quedan 21 días, o sea, mogollón de días para seguir haciendo este truco Por eso os lo digo, porque lo pueden parchear Es hacer el desafío de la fuerza operativa, recordad que nos dan una caja de operaciones especiales Pues es hacer el desafío, salirte de la fuerza operativa, crearte otra fuerza operativa Hacer el desafío, borrar tu fuerza operativa, crear otra fuerza operativa, volver a hacer el desafío Así, 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 infinitas veces, ¿vale? O entrar en una fuerza operativa, mejor que la tengan completada, que te la den, salgas, sales de la fuerza operativa, te entras a otra No está comprobado al 99, o sea, al 100% como os digo Pero ya me lo habéis dicho, varias personas, fuentes distintas Entonces dices, hay que comentaros más que nada Porque nunca os diría un glitch, un bug o algo que perjudicara a los jugadores Por ejemplo, algo que hiciera que sacaseis ventaja de otros jugadores, ¿vale? Que les mataseis, que hiciese que el juego se desbalancease Pero en este caso, el único provecho que se saque de esta caja es Ubisoft, ¿vale? Que, bueno, no pasa nada porque pierdan un poquito, ganan muchísimo Y seguramente lo parchearán súper rápido, por eso os lo estoy comentando ¿Vale? Entonces, lo veo interesante Porque es conseguir las cosas de la tienda que no van a perjudicar a nadie Simplemente os van a mejorar vuestra experiencia del juego, ¿vale? De forma gratuita, pues eso Recordad, ¿qué tenemos que hacer? Os lo he puesto muchas veces, os lo haré, os lo dejaré en la descripción Tenemos que hacer el desafío de la fuerza operativa Una vez lo tengamos hecho, nos vamos de la fuerza operativa Creamos otra fuerza operativa, hacemos otra vez el desafío Lo ponemos a crear, bum, 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 bum ¿Vale? Si queréis, hay 21 días, ¿vale? Seguramente más gente lo probará y nos lo comentará Ir comentándolo, si lo vais haciendo y funciona, en los comentarios No seáis trollers, por favor, yo sé que en la familia no hay trollers Pero puede ser gente del exterior, ¿vale? Entonces, es importante Porque si es así, contenido de la tienda ¿Vale? Conten... ¡Uy! Que le he disparado en el pie El contenido de la tienda, o sea, me refiero a todo esto ¿Vale? Todo esto que vale dinero real Lo vais a poder conseguir gratis Todas las gorritas que queríais de soldados Todas las armas que queríais, todos los vehículos que queríais Todo, 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 ¿vale? Lo que conseguiríamos es esta caja ¿Vale? Estas cajas de operaciones especiales Porque son las que nos han puesto La verdad es que creo que por primera vez En la fuerza operativa, igual la han liado Porque normalmente, como es el desafío individual Tú no puedes rehacer Ni deshacer tu desafío individual Pero de la fuerza operativa, igual Si la abandonas, si no la han parcheado Por eso he tenido que cancelarlo todo Para que lo intentéis ir a aprovechar Antes de que lo parcheen ¿Vale? Y os forréis y os saquéis Todos, os saquéis todas las armas Os saquéis todo, 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 todo Todo lo que se pueden Todos los iconos, ¿vale? Todos los vehiculazos ahí que te cagas Y una pasada Una pasada Recordad que tenéis que Uy, 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 uy Recordad que tenéis que destruir En las bases Para el desafío de la comunidad ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es destruir Vehículos de la unidad Que pueden ser Si os ha tocado dentro de alguna caja Por ejemplo, el vehículo 4x4 de la unidad Podéis usar eso Lo sumoneáis y lo destruís Si no, os tenéis que ir a cualquier base de la unidad Que ya sabéis que son las que tienen La flechita hacia abajo ¿Vale? Estas que tienen Si tienen la cruz, no Esos de la de Santa Blanca No nos sirven, ¿vale? Tienen que ser las que tienen La flechita Ya sea base Tucán ¿Vale? Ya sea la que más os convenga Hay muchas que están llenas ¿Vale? De vehículos enemigos Da igual que estén Gente dentro o no ¿Vale? Con que estén en una base de la unidad Que sean de la unidad Ya vale También puedes destruir Los morados que se ven por el mapa Si veis alguno lo destruís ¿Vale? Pero tiene que ser con C4 Por eso es más fácil Ir a cualquier base ¿Vale? Que ahora solo veo de aquí Por ejemplo Otra, ¿vale? Base víbora ¿Vale? Ir a cualquier base Que sea de unidad Pum, pum Que tenga esta Esta flechita hacia abajo Y ahí Ponéis C4 En los En los En los vehículos Y una vez lo tengáis Os salís Creáis otra fuerza operativa Recordad que podéis estar solos En la fuerza operativa Para hacer el desafío No hace falta que haya nadie más Estando vosotros solos Lo podéis hacer ¿Vale? Tienes que destruir 15 Y en las fuerzas operativas Se crean Y se borran En la gorra con New World ¿Vale? En la gorra con New World Tenéis vuestro panel de control De la fuerza operativa Y podéis crearlo Y descrearlo Sin ningún problema ¿Vale? Y yo creo que ya está Amigos y amigas Solo quería Daros esta super ultra mega noticia Como lo dicho No molestamos a ningún jugador Esto solo va a ser beneficio Para vosotros Para vuestra campaña Esperemos que no hayan parcheado aún Y podéis disfrutar De todo el contenido Que tengáis Mucha suerte Y os salga Una vez Os den las cajas Recordad que las tenéis aquí En cajas De operaciones especiales Las vais abriendo ahí De verdad Mucha suerte Que no lo parcheen Estas cosas Que dejen un tiempo Que parcheen los chetos Y que parcheen las trampas Y las cosas que rompen los juegos Pero esto lo pueden dejar Un par de días Y que la familia lo utilice ¿Vale? Amigos y amigas Ya me vais contando Espero que os haya servido de utilidad Y lo he dicho Que tengáis mucha suerte Suscribiros Dejar un buen like Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Por estar ahí